Si estás listo para hacer crecer tu negocio o empresa y consolidar tu marca en medios digitales, entonces este mensaje es para ti. ¿Estás listo? Entonces comencemos ya. Hola, soy Helen Hernández, estratega de marca y marketing digital y por más de 10 años he venido planeando, organizando y ejecutando estrategias de mercado siempre orientada a la acción. Y a través de mi marca personal Helen High le inyecto toda mi pasión a cada proyecto. Estoy aquí para ayudarte y acompañarte a diseñar las estrategias que necesitas para posicionarte como líder en tu sector, potenciando tu marca de manera estratégica y que esto genere más ventas. Ingresa a www.gelenhigh.com y regístrate para obtener más información. Yo tomé acción y logré potenciar mi marca. Si tienes una idea, así quieres comunicar un producto, tus servicios, tu marca, tu empresa, si hoy sientes que algo te falta, yo creo que el llamado está a que definitivamente busques a Helen High. ¡Gracias!